¿Qué? Probablemente escuchen mucho grito. ¿Pero buen? ¿Para qué? Mira y cuán alto nos van a tirar. Pon la cabeza en la espalda, Ellen. ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre las piernas! ¡Hey! ¡Hello! No, pero quiero que nos tienen boca abajo. Yo quiero sentir cómo se... ¡Hello! ¡Ay, de! ¡Ah, qué triste! ¡Oh! ¡Hello, de! ¡Oh! ¡Ah! ¡Te imágenes más desmanchados! ¡Bajemos desmanchados! No, no va. ¡No, sí! ¡Dale, dale, dale, por favor! No, yo no, yo no. ¡Dale, dale! Yo no, dale tú, dale tú, dale tú. Es que yo no puedo arreglarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!